Tenemos que aprender a no hacer nada. Y déjame que te hable un poco más de esto antes de que interpretemos las palabras. Sin ninguna duda el equilibrio de este mundo está orientado hacia el hacer mucho, y ojo al dato que no solo te estoy hablando de la acción exterior, te estoy hablando también de la acción interior. Es decir, para mí hacer no es simplemente movernos mucho de arriba para abajo, que sucede mucho en la sociedad actual, sin ninguna duda, y sin ninguna duda vemos mucha gente muy estresada que no hace más que correr y que no tiene momentos en los que disfrutar de tiempo libre. Pero no te hablo solo de eso, te hablo también de no hacer nada aquí. Porque tal vez a nivel exterior no hagas mucho, pero dime una cosa, ¿puedes estar un rato sin mirar el móvil, sin estar pensando cosas, sin buscar solucionarte la vida a través de todos tus pensamientos? Quiero decir, hay momentos verdaderos en los que nos tenemos una tregua, y cuando hablo de una tregua no hablo de caer por debajo del pensamiento, en lo que se llama vaguerío. Cuando hablo de tregua hablo de ir por encima del pensamiento. Veamos, vamos a estructurarnos un poco. El equilibrio, y es algo de lo que me gusta mucho hablar porque venimos aquí a aprender a vivir en equilibrio. El equilibrio de esta vida, nosotros como personas estamos hechos para combinar ciclos de acción y de inacción, acción e inacción. Eso es algo que yo noto muchísimo, por ejemplo, cuando me invitan a algún sitio a hablar o algo así. Noto que antes, las horas antes de ir a esa charla o lo que sea, de repente algo me hace VUM. Se mete una inacción completa, total y absoluta. Mi mente no puede pensar, no quiere pensar, no quiere hacer nada. Y de repente solo quiero estar sentada en silencio. Y si alguien se me acerca a hablarme, pues le hablo, pero francamente le hablo desde ese punto de… necesito una inacción total. Luego, ¿qué sucede? Me pongo a hablar y es como que arden llamas y noto fuego dentro de mí porque toda mi alma está entregada en ese instante, en aquello que estoy diciendo. Toda mi alma está volcada sobre lo que estoy diciendo en ese instante y créeme que no puedo dar ni una pieza más de lo que doy. Y luego después de eso, aparte de notar que he perdido como unos 20 kilos de tanto como me he entregado, vuelve ese ciclo de inacción. Y vuelve un momento en el que necesito volver hacia dentro de nuevo. Necesito un momento de silencio. Por supuesto que a veces hablas con la gente después y eso es maravilloso también y es una parte preciosa. Pero luego cuando me voy a mi casa necesito una quietud, sentarme. Y esto nace de momentos en los que hay una verdadera escucha interior. No surge de un planeamiento, no surge nada por el estilo y tal vez mañana las cosas sean diferentes. Pero te hablo de cómo han sido hasta ahora. Y ha sido así y noto de igual manera que esa especie de ciclo se aplica también al resto del año. Por ejemplo, tal vez los meses de septiembre a mayo suelen ser más activos en cuanto a trabajo, en cuanto a obligaciones. La gente está muy en una dinámica de hacer, de compartir, de crear, de comprar, de vender, de todo eso. Sin embargo, llega el verano y llega ese momento en que todos necesitamos un poquito de tregua, un poquito de saber apagar. Así que te invito a que observes, porque igual lo importante es hacer como dejar de hacer en plenitud. Y dejar de hacer no me refiero a estar con el móvil, no me refiero a dormir mediante el sofá, que más que dejar de hacer casi que me desmayo. Me refiero a un reposo consciente, a sentarme, a escuchar, a pasear por naturaleza sin expectativas, a momentos en los que no sólo hago específicamente nada, sino que tampoco estoy planeando hacer nada, ni tampoco estoy pensando en preocupaciones, ni tampoco estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana. Necesitamos esos momentos. Y eso sucede a muchos niveles. De esto he hablado en otros vídeos, pero por ejemplo, a lo largo del día, vale, el día es activo, pero que llegue la noche y te pongas esa idea de que es momento de olvidar todo, olvidar lo que venga mañana, olvidar todo, absolutamente todo tipo de responsabilidad y simplemente estar ahí. Pero eso eres tú quien tiene que decidirlo, porque la mente siempre te va a decir que hay más que planear, que hay más que pensar, que hay más que hacer. A lo largo de la semana, si tienes un horario estándar, que llegue el domingo y digas, hoy no me propongo nada y voy a hacer exactamente lo que vaya apeteciéndome hacer a cada instante. Una escucha, o si vives en pareja o si vives en familia, pues bueno, que lo que hagáis que surja de la espontaneidad, que no surja de 20 planes, porque si vengo de 20 planes laborales y paso a 20 planes de domingo, no hay un descanso. Y luego, a modo anual, digamos que el ciclo laboral suele componerse más de septiembre, digamos, en España, pues el momento de reposo suele ser julio, agosto, suele ser. Luego cada cual, lo dicho, hace lo que quiera. O surge, tiene obligaciones específicas. Pero que llegue ese momento, que llegue un momento de vacaciones y que no solo piense en otro tipo de acción, que no solo piense en ponerme a hacer, 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 hacer otro tipo de cosa, sino que me permita un momento en el que no tenga ningún tipo de obligación, ni siquiera si la obligación es quedar con mis amigos a tomar cervezas. Bien, planificalo, pero luego olvídate. O sea, no estés haciendo mil planes, sino que todo surja un poco. Que haya momentos en los que me permito no planificar, que haya momentos en los que me permito vivir sin reloj, vivir sin móvil, vivir sin obligaciones. Que haya esos momentos. Por eso tengo que decir que hay que combinar esos ciclos de hacer y no hacer a mayor escala, como puede ser la de un año, como a menor escala, como puede ser la de un día. ¿De acuerdo? Entonces, sepamos aplicarlo a nuestro día a día, sepamos darnos cuenta, sepamos darnos cuenta de cuándo surgen esos ciclos de forma espontánea en nosotros. Cada persona es un mundo y si bien hay ciertos ciclos que predominan por muchos motivos, hay variaciones dentro de ese predominar, ¿no? Hay variaciones. Así que, por favor, permítete esos momentos en los que no existen planes. Y solo así puede surgir la acción más plena. Solo así puede surgir la acción más completa. De repente, aquello que haces tiene muchísima más fuerza. De repente, aquello que haces tiene muchísimo más valor porque no está aglomerado de información, sino que nace de pequeños espacios también. Nace de pequeños momentos en los que me permito observar y no me dejo arrastrar ni por lo que me dicen, ni por lo que todo el mundo cree, ni por nada de nada. No me dejo llevar por tendencias, sino que todo es una escucha. Aprendamos a hacer bien y aprendamos a dejar de hacer. Y creo que ambas cosas van de la mano. ¡Suscríbete al canal!